Ay, 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 lloraba Rosa Inés Ay, 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 lloraba Rosa Inés Me puso a escapar loco, soy muy profundo, no lo dejé Me puso a escapar loco, soy muy profundo, no lo dejé Ay, 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 lloraba Rosa Inés Cuando se hacía en un árbol y hasta el tronco se le fue Y hasta el tronco, hasta el tronco, hasta el tronco ¡Huepa, huepa, huepa, huepa! ¡Huepa, huepa, huepa! Ay, 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 lloraba Rosa Inés Ay, 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 lloraba Rosa Inés Me puso a escapar loco, soy muy profundo, no lo dejé Me puso a escapar loco, soy muy profundo, no lo dejé Ay, 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 gritaba Rosa Inés Cuando piensa en un árbol y hasta el tronco se le fue ¡Y arriba los labios! 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 ¡Y arriba los labios!